¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo y como siempre soy un impuntual que estuve el video demasiado tarde Pero no importa porque ya comencé a grabar para subir videos diarios Si no sabes de qué te hablo, veis suscríbete a mi canal donde voy a subir videos diarios de mi vida cotidiana No diarios, tres veces por semana de lo que hice en toda la semana Limito a que te suscribas, aquí abajito te dejo el link, si no aquí pasa, aquí está el canal para que te suscribas Y estoy muy emocionado porque en este video les traigo un super video En Facebook les compartí una foto que les dije que si la compartían ustedes muchas veces Les iba a hacer un video de cómo hacer unos moños La verdad es que está muy sencillo pero está muy padre, es muy creativo Así que por el día no voy a hablar más, espero que les guste el video Lo primero que vamos a necesitar para hacer este tutorial son una pistola de silicón Unas tijeras, papel y telas Lo primero que vamos a hacer va a ser recortar del tamaño que quedamos nuestro moñito así un rectángulo Ahora lo que tenemos que hacer es medirlo arriba de nuestra tela o nuestra playera vieja o eso que no nos guste viejo Y recortarlo pero más grande Nada más que tienes que dar una idea, no tienen que quedar perfectos Si te fijas no me estoy esmerando mucho De hecho lo tuve que hacer dos veces porque me quedó muy pequeño Después de esto ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle a nuestra hojita silicón Y vamos a ponerlo en nuestra tela Ahora vamos a voltear y vamos a hacerle como pestañitas así en las esquinas Queda muy cargado de tela en la parte de atrás Después pegamos las pestañas con silicón Y con un pedacito de la misma tela no importa que esté cortito solo que te alcance Primero tu moldea la cartulina o la hoja que utilizaste Moldeala así como moño aplastándola del medio Amarra y ya cuando amarras bien fuerte ya reacomoda tu moñito a tu preferencia Como puedes ver yo utilicé este hilito que se puede amarrar Mira que no sea un listón que se resbala Porque si se resbala no te lo vas a poder cuando te lo amarres Te va a desamarrar Mételo por debajo Y después haz dos nudos para que no se te vaya a devolver No tengas que estarlo Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerda que si fue así recláquemelo con un like Suscríbete en todas mis redes sociales Aquí bajito te dejo el link No olvides pasar a mi canal de vlogs diarios Voy a estar subiendo videos tres veces por semana Así que ve y suscríbete Va a ser súper divertido También no te olvides de que tengo un canal de vlogs Aquí te dejo un pedacito de mi último video Ve y chécalo Suscríbete También están padres Estos videos son muy graciosos Estoy muy chistosillo Y bueno y nos vemos la próxima semana En lunes Para amanecer en martes Espero ahora sí ser puntual Ya tengo una agenda Ya al parecer ya voy a ser más puntual Pero no les aseguro nada Los quiero mucho Bye Bye